Soy Guillermo Pepe, fundador y CEO de Mobotest. Soy uno de los ocho finalistas del Venture Showcase de BC4A. El programa me pareció espectacular, me pareció súper enriquecedor. Si sos un emprendedor, tanto para etapa temprana como para startups que están ya en fase de crecimiento. Te da la oportunidad de conocer potenciales inversores, de conocer potenciales aliados, inclusive de aprender de otros emprendedores y startups. Y por supuesto de generar alianzas para entrar a otros países. El programa me benefició directamente en la posibilidad de conectar con nuevos potenciales inversores y aliados en otros países. Y por supuesto también te ayuda a tal vez definir la propuesta de valor, terminar de definir la propuesta de valor que estás intentando comunicar. Le diría que sin duda se registren, porque por todos los beneficios que trae, estar participando con gente del ecosistema de emprendimientos. Uno cuando emprende normalmente está solo. Esta posibilidad de conectar con todos los stakeholders del ecosistema enriquece desde absolutamente todo punto de vista. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¡Gracias!